ahora sí diablo los seis segundos diablo hay uno dos ah no 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 y se estaba acabando al sugar 782 le ganó el hilo no es el sapo parece que le ganó si se están ahumando a los suscriptores quién es y no yo también aquí estoy pues cama como que se fue julio si no conocí a mí me tenía que esperar y yo es el color que un hombre se vaya a vestir mejor que y se bañen mejor que una mujer los dientes te van a hacer a uno y si éste y éste le gana el que pasaría sería el armando el armando así ahora el armando me dejó es igual que la mexicana la segunda no es igual el jugar el jugar con la vista del 9 el 9 es lo último está retando perdón sugar te ganó armando hiciste el 9-81 la sobaja de todo ay que rico huelen y para la cama grova fa porque le va le va a grabar bien una 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 corrida tu carrera triunfal si cuenta espere, 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 espere concéntrese pues cállense 1, 2, 3 ah no ahí hemos salido puro berki lo veo que corre 8, 8, 73 1 minuto más que la primera vez que hiciste vamos sapo vamos sapo vamos sapo todos confían en el sapo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 vamos corre rápido 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 7 7 7 8, 50 le ganó le ganó guéenla 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 no a mí me hizo trampa mexicana porque se quitó no 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 se quitó la mexicana este se denisó se quitó la mexicana y me hizo trampa va chiva va chiva ajá a ver mire ve con solo está la mía no me cansé con otro viento siempre va a nadie no veo nada no veo nada hoy es su oportunidad quiere limpiar de la mexicana 1, 2, 3 8, 5 8, 5 8, 5 8, 5 8, 5 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 para los tapos mire mire le voy a decir una cosa johnny usted ahora en adelante se va a llamar jonathan excusas y son 981 vamos la meta es tocar a la mexicana 1,2,3 8.20 no te da vergüenza que en el clásico de los mensajes te gane no te da vergüenza que don giovanni don giovanni don giovanni don giovanni ¿sabe por qué te decía chapín? ah solo falta que felipín le gane felipín ahorita no había enflaviado mira felipín tenes que menos de 8 segundos dale felipe 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 ¿cuántos? 9 y algo 9.81 que ver este definitivamente en la serie le queda perfecto si si y todo por esa panzota que tenia el papa para que anda llevando enfrente es que ahora si han cortado ustedes no lo han hecho que no lo han hecho dale felipe y si le gana lo dale camarada le damos vamos ¿cuánto hizo? ¿9 hizo? si 9 9.81 o dale muy atrás o dale muy atrás o dale muy atrás bichos quítense vamos vamos dale 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 fial fial es que es la Jenny le ganó no creo que la Jenny le ganó la Jenny la Jenny vamos vamos a ver fial 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 va fial 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 2, 3 ¡Vamos, Enana! ¡Vamos, Enana! ¡Vamos, Enana! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya! ¡Oye! ¡Venla! ¡Buenas! ¡Chugar solo le queda aplaudir nada más! ¡Chugar en este estilo! ¡No! ¡Ya vuelve al colmo que la Mayeli! ¡Ya vuelve al colmo que la Mayeli! ¡Ya salió al colmo que la Mayeli! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nayeli! 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 ¡Poné la corrida, Nayeli! ¡Poné la corrida! ¡Uh! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hacés saltos! ¡Miráme! ¡Hacés saltos de aquí abajo hasta el baño! ¡Dónde está la chiquita consentida! ¡Ya no aguanto la mano ya! ¡Hola, tía Yanet! ¡Hola, tía Yanet! ¡Hola, tía Yanet! ¡Gracias! ¡Sí! 1, 2, 3 ¡Vamos, Nadie! ¡Cuánto, cuánto! ¡Chuela, Chuga! ¡Qué vergüenza! Solo falta que la pati y la mexicana le ganen, solo falta que la enferma y la avi le ganen Sinceramente, este niño me da vergüenza taparte la cara Dale pa' Javi, terminemos con esta humillación 1, 2, 3, dale Javi Javi, dale Javi Miren, miren, miren ¡Buena! ¡Gradis! 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 ¡Tienes que correr y tocarle a la mexicana y tener que ganarle sugaren estos 9.32! vamos a ver viajar rancia 10 segundos esperate esperate